Tengo mucho que agradecer de un hombre Que me enseñó en la vida a ser hombre de bien Trabajando en el campo bajo un sol muy ardiente Para darle a sus hijos un futuro mejor Cuando yo era chiquillo me trajo de su mano Para mí fui maestro del que mucho aprendí Admiraba su fuerza y siguiendo sus pasos Yo siempre le decía que el día que yo sea grande Su ejemplo seguiré El cuerpo de ese hombre se mira ya cansado Los años marquitaron por completo su piel Ese que fue mi héroe se me está haciendo viejo Y necesita mi mano para guiarse al andar Si me dio la vida hoy me toca pagarle Me regreso a su lado y lo voy a cuidar Todo lo que aprendí es lo que me ha enseñado Sus consejos sagrados por siempre llevo en mí Ahora que te tengo a mi lado Te quiero decir lo justo que te quiero Y no arrepentirme el día de mañana Que ya no eres a mi lado Me duele que a mi padre me lo acaben los años Cuando yo no lo tenga Cuando yo no lo tenga ¿Qué va a hacer de mí? El mundo de ese hombre se mira ya cansado Los años marquitaron por completo su piel Ese que fue mi héroe se me está haciendo viejo Y necesita mi mano para guiarse al andar Si me dio la vida hoy me toca pagarle Me regreso a su lado y lo voy a cuidar Todo lo que aprendí es lo que me ha enseñado Sus consejos sagrados por siempre guardo en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!